Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Un cordial saludo a cada uno de ustedes mis queridos estudiantes de sexto de secundaria quien les habla la maestra Miriam Choqueja Nayo del área de ciencias sociales bueno el día de hoy estaremos introduciéndonos a un nuevo tema el tema derechos ciudadanos y su normativa para vivir bien específicamente con el subtema la ley 263 ley integral contra la trata y tráfico de personas ahora sí hemos de hablar sobre la ley 263 como bien lo menciona su nombre esta ley combate la trata y tráfico de personas pero ¿qué es trata de personas? es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recudiendo la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de coacción como el zapto, el fraude o engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o decepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación bueno ya teniendo entendido sobre qué trata la trata de personas hemos de preguntarnos ¿qué es el tráfico de personas? y es la facilitación de la entrega ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacionalidad o residente permanente con el fin de obtener beneficio financiero o material tenemos que tener en cuenta que esta ley, la 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas se encuentra enmarcada dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia las convenciones internacionales y los derechos humanos ya teniendo entendido sobre qué es la Ley 263 la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas hemos de hablar de algunos conceptos que se encuentran en el artículo 6 de esta misma ley que son conceptos importantes de saber como por ejemplo el abuso de una situación de vulnerabilidad ¿qué es el abuso de una situación de vulnerabilidad? la seguridad es aprovecharse o también tomar ventaja de situaciones como la adicción a cualquier sustancia, enfermedad, ingreso migratorio y regular la precariedad de la supervivencia social y otros para someter al sujeto con fines de trata y tráfico y también de delitos conexos la servidumbre es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el victimario induce u obliga a las víctimas a realizar actos, trabajos o servicios mediante engaño, amenaza, coacción u otra forma de violencia guarda y adopción ilegal es el procedimiento de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios trabajo forzoso es cualquier labor o servicio desempeñado por una persona bajo la amenaza o coacción con o sin el consentimiento de esa misma persona la explotación es la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, explotación laboral, peores formas de trabajo infantil formas de servidumbre por deuda y otros la venta y extracción de fluidos, tejidos, célula y órganos del ser humano todos los delitos de trata y tráfico de personas serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en esta ley y estas sanciones penales serán para 1. Los servidores que incumplan la norma del artículo 34 2. Los tratantes de personas 3. Los proxenetas 4. El tráfico de personas 5. El tráfico interino 6. La pornografía y 7. La violencia sexual comercial especificada en el artículo 35 para terminar este tema tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones 6. Cuanto más sola o sola te encuentres eres más vulnerable y puedes ser presa fácil del engaño del delito de trata y tráfico por eso es importante que siempre cuentes a tus padres o personas de tercera confianza si tienes dudas o sospechas de ofrecimiento a que te hagan 6. No confíes en ofertas fáciles pueden ser redes organizadas de criminales que operan dentro y fuera del país 6. No vayas sola o solo a entrevistas de trabajo pida a un amigo o familiar que te acompañe 6. Si vas a viajar, debes vivir con un familiar de confianza 7. Averigua todo sobre el departamento o el país de András Aire 7. Debes memorizarte todos los números de emergencia 8. No envíes tus datos personales o los de tu familia 9. No entregues tus datos personales a nadie 9. Bueno mis queridos estudiantes será hasta la próxima clase me despido sin antes mencionarles que puedan revisar sus textos de aprendizajes emitidos por el Ministerio de Educación hasta la próxima Cierra el grifo para cuidar el agua Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!